¡Mira Kikin, lo que me vendió el ñoño! ¿Con ésto dejado de sentir hambre, Kikin? ¿Esto me lo vendió el ñoño? ¡Y tú vuelas y vuelas por toloo all cielo? ¡Eso es ventacular! A veces yo me meto en el barril y me los tomo todos y empezo a absorber ese polvito y... Pepepepepepepepepepe ¡CKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkokkkkkkkkkkkooooo